Rosa Castro es una señora del sector San José Alto que se comunicó con nuestro medio para poderse llegar su incomodidad con la autoridad competente del distrito, ya que no le da una solución a su desagüe, donde ella manifiesta que no es la primera vez, sin embargo ya estaría excediendo más de una semana generando un hedor terrible en su vivienda. Pensábamos que se solucionaba porque no hemos querido provocar un problema, pero decían que estaba rebalzado atrás del cementerio y ahorita acaban de venir los trabajadores de la municipalidad, pero dicen que tienen que ir a traer más personal, pero discúlpenme, miren cómo está todo esto, ya rebalzó ya, y también dentro de mi casa también está. Ahora, justo cuando han venido ustedes yo me he tenido que ir a ver un menú porque no se puede resistir dentro de mi casa, está todo, tengo animales, está todo rebalzado ahí, es un contagio, una contaminación, no sé, demasiada para nosotros porque aparte estamos pasando por un virus mortal, entonces yo estoy con la nariz que no puedo ni respirar, o sea desde afuera viene desde acá y viene el olor acá, y ustedes mismos lo han comprobado que el olor está hasta afuera, entonces nos perjudica, ¿no? Entonces me he tenido que ver un menú para mí y mi esposo porque yo no puedo ni lavar ni cocinar porque todo está que el olor inmundicio está horrible, ¿no? Y yo les pido a las autoridades por favor al alcalde que tome conciencia de esto, lo que estoy pasando yo acá, ¿no? En mi hogar y les pido por favor así humildemente que por favor solucionen hoy día, ¿no? Traten de solucionar hoy día porque ya esto tiene una semana ya, entonces creo que ya es demasiado, ¿no? Y les pido por favor, ¿no? Y a ustedes gracias por venir inmediatamente, ¿no? Porque yo ya me iba a ir y justamente a cargar a verlos para que vengan a ver este caso que estoy pasando. Y bueno, eso es todo, agradezco, ¿no? Adiós. Tiene de conocimiento. Que funcione en este problema, ¿no? ¿Tiene de conocimiento a qué se debe este problema? Bueno, no, no porque así de repente ha sido que hemos amanecido con esta cosa. Pero ahorita ya como usted lo está viendo está como corriente de un agua que va en una sequía, no lo ven, está ya demasiado. Y bueno, entonces mi esposo también está preocupado y yo también. Cuarto es un olor, todo usted joven ha entrado adentro, es un olor que uno quiere salirse a la carrera, ve hasta acá afuera y con la mascarilla inclusive. Inclusive tengo este olor acá dentro todo de mi cuerpo, o sea, dentro del estómago está todo este olor que no puedo ni... Justamente me he ido a pedir un menú y lo siento también, o sea, como le digo a la persona que está ahí, le digo, mira, estoy con el estómago que no puedo, mi nariz está tapada ya de este olor porque ya es una semana. Ella pide que la autoridad competente tome cartas en el asunto y envíe al personal idóneo para su sector y le den una pronta solución. Y sobre todo, se puede erradicar este problema que atenta contra su salud y tranquilidad. Claro, lo más pronto posible, por favor, le pido en el amor de Cristo que solucionen, porque miren cómo están viendo ustedes. Antes no he hablado porque, bueno, pensé que solucionaban, pero ahorita creo que ya es una semana, creo que sí tengo razón en pedir ayuda para que solucionen este problema inmediatamente. Eso es mi pedido, por favor, a la autoridad, al alcalde, él nos conoce, más allá de todo, de que vivimos acá, miren, entre caña, pero este de acá creo que es más beneficioso y más importante para nuestra salud, ¿no? Porque estamos pasando por este virus mortal, entonces quiero pedir, por favor, eso. Gracias.